En el mundo MTV existe un lugar donde nadie vive en armonía, porque todos son diferentes. Un sitio habitado por seres extraños, que no se parecen a lo visto y escuchado en otros lados. Parece que ha llegado alguien nuevo al vecindario. Nación Alternativa, lunes a viernes, 9 y media México, 030 horas, Buenos Aires. Cariño, creo que no le caemos bien a los vecinos.